hola chicos qué tal espero que se encuentren todos muy bien el siguiente vídeo es a modo de consulta que me han hecho muchos de cómo participar en la parachain de moonbeam vale cómo funciona esta subasta básicamente es igual a lo que funcionaba en akala vale las mismas opciones digamos con el con la polka 2.js con su extensión del navegador que aquí pueden realizar el vídeo se lo voy a dejar en la primera historia y obviamente pueden seguir los pasos de ahí para poder entrar pero bueno les voy a hacer un vídeo un poco más didáctico porque generalmente algunas dudas que les puede costar y bueno entramos directamente en la página de las parachain para chain.info y aquí aparece por ejemplo dentro de este periodo la segunda que digamos con mayor capacidad digamos o contribución mejor dicho es moonbeam como lo hacen para participar ustedes entran directamente en el botón de join now y les van a llegar acá a crowdloom.beam.foundation vale la página de la fundación moonbeam y ustedes ponen aquí en contribute now le ponen start y aquí conectan obviamente alguna de sus dos billeteras obviamente esto tiene que estar abierto como en la extensión de su navegador lo va a estar en este minuto voy a bloquear la pantalla ya ahí porque tengo algunos datos privados que no me gustaría divulgar pero ponemos verificar la cuenta que nosotros decíamos en este caso aquí nos pide nuestra contraseña le damos a continuar y como ustedes pueden ver aquí ya estamos en la contribución aquí en este sector obviamente como yo ya participé aparecen mis registros de cuantos podcast pusillos pero aquí por ejemplo si ustedes quieren poner razón 10 x y poner la cantidad total aquí se va a conectar con el registro de la transacción de polka o punto js pero aparte les pide una billetera de ethereum vale esta billetera de ethereum tiene que estar vinculada puede ser a un meta más a un ledger a una billetera tracer pero tiene que estar activa no puede ser de ningún exchange tiene que ser de su uso en el cual ustedes tengan la frase semilla y su contraseña lo primero que hay que hacer obviamente es poner la contribución de dos segundo caso poner nuestra billetera decir un si es que alguno tiene alguna duda puede dentro de este mismo apretar clic aquí donde dice follow this tutorial y se van a ir directamente a la página de moonbeam foundation donde les va a explicar paso a paso en cada tipo de billetera como es lo que tienen que hacer en el caso que tengan meta más ustedes tienen que poner la misma dirección de estirio solamente que claro como un min todavía no está operativa como protocolo todavía no se puede conectar a la red de meta más digamos como una red alternativa similar a lo que hace vainas es marchen con metabas y luego de eso una vez que ya tienen su letra tienen que poner botón aquí ya en sí y básicamente ya pasan al último paso que sería concretar la transacción les van a salir su hat ustedes pueden hacer clic aquí y les va a aparecer obviamente en el substrate de polka subscan todo lo que es digamos el contrato inteligente de la paleta en la cual ustedes están participando ojo que esta billetera de estirio donde ustedes están poniendo ahora su dirección va a ser la billetera donde les van a mandar los colaterales de haber participado en esta para que en el caso de que un bin gane bueno chicos sin más detalle espero que se encuentren todos muy bien y dejamos el vídeo hasta aquí así que eso chao se cuidan